Muchas gracias, nos encontramos con Julio Muñoz, agente de agencia de Polla Loto, quien tuvo la fortuna de vender uno de los boletos del Loto del sorteo del pasado jueves y que ganó poco más de 20 millones de pesos. Bueno, don Julio, ¿qué nos puede señalar al respecto de esta persona que ha ganado estos 20 millones de pesos y un poco más? Claro, así fue, fue el jueves recién pasado, fueron más de 20 millones, como dices tú, fue una superquina del Loto, el sorteo 3.226, hasta el momento, ya estamos a día miércoles, vamos a tener una semana, y por el momento la persona no ha aparecido, bueno, por lo menos acá no ha llegado, directamente, no sé si lo habrá cobrado Polla en Santiago, pero no lo han informado, pero al parecer la persona todavía no lo cobra. ¿Se tiene indicios de más o menos el horario que puede haber jugado, quién puede hacer? No, 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 eso nosotros no lo sabemos, a qué hora o quién lo jugó, no, eso no, no tenemos ningún dato sobre eso. Pero sí, yo le hago un llamado a la gente, que revise su Loto, la gente que juega el día juega acá, y que se acerque acá a la agencia para ver si hay el premiado, para que cobre el premio. Bueno, también hay que tener en consideración, ya se va a cumplir una semana del sorteo, que tienen un plazo de vencimiento estos premios. Así es, tiene un plazo de 60 días, todos los juegos, al azar, se apoya, se aquino, tiene un premio de, no, no un premio, una duración de 60 días para cobrarlo, o si no caducan. Perfecto. Es importante aquello que la persona que se ganó estos 20 millones 421 mil 150 pesos, que es la cifra exacta, se acerque aquí a la agencia Cano Artusar para que compruebe, para que revise sus números. Además, usted también lleva un porcentaje del premio. Claro, así es, nosotros llevamos la comisión de los premios, que es un 2%. Pero lo más importante, como lo repito, que las personas que estén viendo, que se acerquen acá a la agencia, para que revisen sus juegos. Puede ser el premiado, usted que está viendo, a lo mejor puede ser el ganador y no se ha dado cuenta. Y 20 millones en estos tiempos va a ayudar mucho. Claro, 20 millones, platita, platita para cualquier persona. Bueno, Julio, muchas gracias y esperamos que aparezca luego el ganador. Ojalá, ojalá que tengamos más suerte. Entonces, Julio Muñoz, agente de la agencia Apoya Loto, que el pasado jueves estuvo vendiendo un loto del sorteo 3.226 y que ganó en la superquina 20 millones 421 mil 150 pesos. Así que si usted jugó, revise sus lotos y en una de esas se ganó esta importante cifra. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.